Entonces, ahí aparece el Kitsimonine, ¿no? ¿Sí se acuerda? Sí, claro. Ya. Hermano, va a ser el Hombre Lobo. ¿El Kits era el Hombre Lobo? Claro. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! O sea... O sea que el Hombre Lobo era el Kitsimonine. ¡Oh, por Dios! Pero, ¿cómo lo convenció? ¿Cómo hizo para convencerle? No, bueno, esa es una exageración. No, 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 no.